Se que hay cosas que no puede contarme, pero también que aquí hay una historia y que todo el mundo va a enterarse. ¿Cree que su periódico tiene recursos para afrontar algo así? Yo sí. ¿Y usted? Spotlight ganó premio Oscar a Mejor Película y el film habla de la fascinante historia real de la investigación ganadora del premio Pulitzer llevada a cabo por el Boston Globe que sacudió la ciudad y que causó una enorme crisis en una de las instituciones más antiguas y seguidas del mundo. Escuchad chicos, todo el mundo se interesará por esto. La iglesia lo combatirá con toda su fuerza. Solo busco información previa. No registrará esto de ningún modo ni forma. Sabemos que ha mediado en demandas contra la iglesia. Todo se da cuando el equipo de reporteros de la sección Spotlight ahonda en los alegatos de abuso dentro de la iglesia católica y descubren en su investigación el encubrimiento llevado a cabo durante décadas por parte de las altas esferas de organizaciones religiosas, legales y gubernamentales de Boston, desatando una ola de revelaciones alrededor del mundo. Demostradme que las decisiones procedían de arriba. Intento silenciar a todo el que quiera hablar. Joder, déjeme en paz, ¿vale? El 6% cometieron actos sexuales. El 6% son 90 sacerdotes. Si hubo 90 cabrones, mucha gente lo sabría. Una película que tiene la expectativa a los amantes del séptimo arte que luego de descubrirla como ganadora a mejor película, hoy buscan la posibilidad de disfrutar de su trama y de lo impactante de su historia. Estoy aquí porque esto me importa. Contaremos la noticia y la contaremos bien. No estoy loco. Lo controlan todo. No es solo en Boston, es en todo el país, en todo el mundo. Lo sabían y dejaron que ocurriera. Podías haber sido tú, podía haber sido yo o cualquiera de nosotros. No es solo en la noticia y dejaron que ocurriera. No es solo en la noticia y dejaron que ocurriera. No es solo en la noticia y dejaron que ocurriera. Gracias.